El imperio Keménida es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios persas, el cual se extendió por una gran variedad de territorios entre los cuales destaca Egipto, un país rico que los persas habían codiciado durante más de un milenio. Cuando el rey Asirio Azurbanipal abandonó Egipto había dejado un país arrasado por la guerra, por lo que el poder comenzó a concentrarse en torno a uno de los mandatarios del Delta, Zamético, gobernador de la ciudad de Saiz. Su principal enemigo fue el sobrino de Tajarco, el rey egipcio que había sido derrotado por Azurbanipal, un rey de Kush llamado Tanutamani que además dominaba la región de Tebas. El avance territorial tanto de Zamético como de Tanutamani había sido posible gracias a que el ejército Asirio había tenido que hacer frente a rebeliones en Babilonia y Elam. Hacia el año 656 a.C. Zamético logró expulsar a Tanutamani de Tebas, para luego poner a su hija como divina adoratriz de Amón en dicha ciudad. Zamético usó su poder para impulsar el comercio y regresar a los símbolos de periodos pasados, algo que además de fomentar la unidad nacional trajo de vuelta a los cultos relacionados con el mito de Osiris. Se relata que también instó a los griegos de Mileto a fundar una colonia en el Delta del Nilo que fue llamada Naucratis y que sirvió para que los griegos distribuyeran comercialmente por el mediterráneo a los excedentes egipcios. El hijo y sucesor de Zamético I, Necao II, apoyó los focos de resistencia a Sirios en la ciudad de Harrán y a su vez redujo obediencia al reino de Judá, que había aprovechado la decadencia de Siria para expandirse. Sin embargo, pronto la resistencia a Siria se esfumó y Necao II fue empujado hacia el sur por el caldeo Nabucodonosor II, quien se expandió hacia el reino de Judá cuya capital, Jerusalén, tomó en el año 597 a.C., instalando reyes vasallos y deportando a parte de su población. Necao II pudo contener las campañas de los caldeos en su propio país, sin embargo murió antes de ver la posibilidad de una ofensiva. El sucesor de Necao, Zamético II, concentró su actividad militar en Cush. Por el contrario, cuando le llegó el turno a su hijo Apries, éste retomó la guerra contra Nabucodonosor II. Una rebelión de Judá en el año 587 a.C., apoyada por el faraón, tuvo como consecuencia la segunda deportación de sus habitantes, muchos de los cuales huyeron a Egipto, ya que se trataba de un preciado objetivo comercial. Apries apoyó a los libios en su conflicto con los colonos griegos de Sirene, la más importante de las cinco colonias griegas de la región. Sin embargo, los egipcios fueron derrotados y pronto el ejército se rebeló contra el faraón. Amos II se puso a la cabeza de los rebeldes y tomó el trono en el año 570 a.C. Durante la primera parte de su reinado, Amos II puso los asuntos exteriores en segundo plano, concentrándose en la política interna y en la relación con los griegos, regularizando también el papel de los mercenarios griegos en el ejército y acuartelándolos en Memphis. Desde el punto de vista estratégico comercial destacó la importancia de Egipto en el abastecimiento de trigo de las ciudades griegas. Otras exportaciones egipcias eran el papiro y la vestimenta de lino. Pronto las miras de la política exterior volvieron a concentrarse en Asia. Había surgido el imperio persa cuyo rey Ciro II el Grande había tomado el poder del reino Medo hacia el año 550 a.C. La expansión de Ciro parece haber motivado la alianza de Creso de Lidia con la ciudad griega de Esparta, con Egipto y con Babilonia. Sin embargo, si bien la coalición Egipto-Babilonia-Lidia existía realmente no llegó a materializarse en forma de ejército. Lidia cayó en 547 y Babilonia en 539 a.C. Amos II por su parte construyó una coalición naval aliándose con la isla griega de Samos, con los colonos griegos de Sirena en Libia y conquistando Chipre. Cuando Ciro murió durante campañas en las regiones orientales, había creado un imperio mayor al de sus predecesores asirios y babilonios, y se había ganado al favor de amplios sectores de la población conquistada respetando la religión y la autonomía de las provincias. Amos se murió poco después de que Cambises II, el hijo y sucesor de Ciro el Grande, tomara el poder. Cambises entonces concentró su fuerza sobre Egipto derrotando a Saméticos a Tercero en Pelucio, una ciudad situada en el brazo más oriental del Nilo en el año 525 a.C., para luego tomar Memphis. Cambises pasó tres de sus siete años de reinado en Egipto, en los cuales realizó expediciones para expandirse en Libia y Nubia. Sin embargo, estallada una rebelión encabezada por el sacerdote Medo Gaumata, Cambises regresó a Asia dejando a cargo de Egipto al gobernador persa o sátrapa ariandés. Cambises murió antes de poder enfrentarse a Gaumata, y el poder persa fue tomado por Darío I, un miembro de una rama colateral de la dinastía persa. El sátrapa ariandés intervino en las colonias griegas de Libia, y grandes extensiones de tierra de las provincias conquistadas quedaron en manos de nobles persas. Darío I reabrió el canal que unía el Mar Rojo con el Delta del Nilo, promoviendo el comercio hacia Persia, Mesopotamia y probablemente la India vía el Océano Índico, dando gran prosperidad a las ciudades del Delta. Si bien el tributo que pagaba Egipto era bastante mayor que en otras regiones del imperio, también lo eran la riqueza y el tamaño de la provincia. Los altos cargos de la administración y el ejército generalmente recaían en manos persas, aunque hubieron excepciones, pues además de introducir elementos egipcios en los sistemas legales persas, su medicina fue muy apreciada. Egipto pasó unos 35 años de paz estable bajo la dominación persa. La primera rebelión se desarrolló en los últimos años de reinado de Darío I y tuvo que ser reprimida por su hijo Jerjes I, quien se enfocó en lograr la conquista de Grecia e impedir las rebeliones en Egipto. Las causas de las rebeliones egipcias no están muy claras, sin embargo algunas de ellas pueden haber sido el peso de los tributos, la concentración de tierras en manos persas o la búsqueda de ascenso político-social de ciertos líderes. Entre los años 481 y 479 a.C. Jerjes invadió Grecia, sin embargo los persas fueron repelidos gracias a la alianza de Esparta y Atenas. Esta última se convirtió en una potencia naval y enemiga del imperio persa, lo que permitió su alianza con una segunda rebelión en Egipto que fue derrotada por generales persas. La siguiente rebelión egipcia fue durante los primeros años de gobierno del rey persa Artajerje II. El líder egipcio Amirteo reinó por unos 6 años, tras los cuales fue depuesto por otro egipcio que sería conocido como Neferites I. Las tres dinastías de este periodo tuvieron su capital en el delta del Nilo y todas ellas tuvieron que enfrentarse no solo al imperio persa sino a conflictos internos. Aún así Egipto logró mantener su independencia durante 60 años. Los reyes egipcios realizaban alianzas ofensivas o defensivas con las ciudades-estado de Grecia, primero con Esparta y luego más frecuentemente con Atenas. Egipto funcionaba como abastecedor de trigo de los ejércitos griegos aliados, además estos recibían pago monetario pues eran mercenarios. Pronto los mercenarios griegos se transformaron en un componente casi indispensable de cualquier ejército, pues incluso en la fallida invasión persa de Egipto del año 373 a.C. reinando Nectanebo I, estuvieron luchando del lado de los persas. El último intento contra el imperio persa fue dirigido por Nectanebo II, quien selló alianzas con sátrapas persas rebeldes y con las ciudades fenicias, y también reclutó mercenarios griegos. Sin embargo, la gran rebelión fue finalmente sofocada por el emperador persa Artajerges III, reconquistando Egipto en 343 a.C. No obstante, la victoria persa no duró mucho, ya que desde Macedonia un nuevo personaje de la historia conocido como Alejandro Magno estaba a punto de llegar a Egipto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!